Y la unidad y la militancia del pueblo boliviano hoy significa que en cada rincón de nuestras comunidades estemos inscribiéndonos en los libros, porque en enero va a haber primarias, vamos a ir a primarias por primera vez en la historia de nuestro país. Y para votar en esas primarias tenemos que estar inscritos en los libros de nuestro instrumento político, el MASI-PSP. Por eso a todos y a todas los convoco a que hasta este mes de octubre todos y todas estemos inscritos en nuestro instrumento político para poder participar en enero y para decirle a la derecha que nunca más va a volver, porque el pueblo boliviano no lo va a permitir. El pueblo boliviano quiere seguir el proceso de cambio, el pueblo cruceño quiere seguir el proceso de cambio. Y yo les pregunto, compañeros, ¿quién nos garantiza que siga el proceso de cambio en el país? Evo Morales, por eso estas tres semanas, un mes, a inscribirnos en los libros, y nosotros en enero vamos a participar en las primarias y en 2019 volveremos a tener una victoria. Y Yapacaní, Presidente, estoy segura, te va a dar como siempre más del 90% de apoyo, como siempre lo ha hecho.